Estoy bien emocionado el día de hoy para predicar esta palabra en Mateo capítulo 4. Si tienes sus Biblias en el libro capítulo 4, en el libro Mateo. Y quiero predicar un sermón llamado Hermandad del Púlpito. Y quiero que entiendan que voy a estar haciendo muchas referencias a pastores y respuestas de pastores. Pero no podemos limitarlo a eso. Si eres cristiano, puedes relatar lo que estoy hablando. Y especialmente si sirves en el ministerio. Y la verdad, necesito recordarles a todos los hombres y mujeres que son intercesores. Esto te aplica a ti. La intercesión es un ministerio muy poderoso en mi iglesia. En veces, cuando voy a otro país, yo les digo que me cubren en oración, ¿verdad? Yo no solamente voy, yo no más voy, ¿verdad? No, no, necesito oración. Y así que si estás en ministerio, esto les aplica a ti. Y quiero predicar este sermón llamado Hermandad del Púlpito. De Mateo 4. Y escúchale. He estado salvo desde 1982. Gloria a Dios, ya son casi 40 años. Ya he estado pastoreando por casi 30 años. Mi esposo y yo empezamos en la ciudad de Benaz y nos volvemos en la ciudad de Benaz y todo está junto a ello, ¿verdad? Es lo mismo, no hay diferencia. Y hemos estado aquí por casi 30 años. Y Dios nos ha ayudado bien mucho. Hemos mirado muchas cosas buenas suceder aquí. Y es importante de entender que lo que yo comparto es algo muy personal. De ninguna manera estoy tratando de glorificar nuestras derrotas. Así que por favor, les prometo, ahí es donde estás a punto de ya darte por vencido, puedo traer esperanza en tu vida. Pero como Pablo dijo, necesito consultarlos, consolarlos de la manera que fui consolado. Y hemos pasado por tiempos difíciles en esta ciudad. Personales, problemas personales. Tuvimos asalto aquí en nuestra iglesia. Tuvimos división. Personas que nos traicionaron. Problemas matrimoniales. Y sí, pastores, tenemos problemas matrimoniales. Y problemas con nuestros hijos que han estado salvos. Y luego se resbalan. Y luego se van al mundo. Y después del mundo se van al mundo verdaderos. Y es muy agotador todo esto. Pero tenemos que seguir adelante porque sabemos que Dios es real. ¿Verdad? Y podemos hacer esto por tanto tiempo. Puede ser muy agotador. La verdad, te puede agotar, cansar. Pero entre más edad tenemos, las cosas como que se te quedan más. ¿Sí me escuchan? Pudiste insultarme hace 30 años si yo me ardiera, ¿verdad? No me sacudiera, ¿verdad? Pero ahora como que se queda en ti cada vez que te insulto. Porque ahora es una persona de edad y tienes todos estos años de experiencia tratando de hacer una bendición solamente para que alguien venga y haga, no agradezcan esas cosas. Así que es muy agotador. Así que lo que pregunto es del corazón. Y ese es el tema de nuestra conferencia. Y si vamos a tener trabajo en equipo, en este compañerismo, en nuestras iglesias, entonces tenemos que estar en la misma página. Cada quien por su sierra, eso no funciona, ¿verdad? No va a ir de este lado o del otro. Tenemos que estar en la misma página. Así que voy a predicar el día de hoy sobre la hermandad del púlpito. Porque no es suficiente de pasar por los juicios en la vida, pero tenemos que salir de eso con victoria, en victoria. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y voy a leer nuestro texto de Mateo capítulo 4. Y solamente voy a leer este versículo 16. Y esto es cuando Jesús empieza a predicar el evangelio. Y la Biblia dice, versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vamos a orar. Esta escritura fue también mencionada en Isaías. Y esto había profecitado que iba a suceder esto. Y es cuando iba a evangelizar. Y cuando este verso fue cuando vino en efecto, ¿verdad? Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y quiero hablar este día en nuestros corazones, primeramente. Esta escritura escribe un pueblo que estaba sentado en las tinieblas, en las oscuridades y en región de sombra de muerte. Y yo he estado ahí. Es un lugar en tu corazón y en tu mente. Que después de años de servicio, después de fidelidad, compromiso, y fidelidad genuina de Jesús, podemos terminar en un lugar como este. Y quiero explicarte por qué, cómo y por qué. Ves, tenemos que entender. Cuando pasamos por cosas, es diferente que cuando una persona no conversa, pasa por ello. Porque corazón, nuestro corazón, el centro de nuestro ser, es el instrumento de nuestro llamado, de nuestra vocación. Si alguien tiene problemas con sus hijos, no tienen que mantener sus corazones justos, ¿verdad? Pero si eres cristiano, estás sirviendo en el reino, y eres hermandad del púlpito, eres la esposa de pastores, y cosas pueden pasar. Los hijos se vuelven locos, cosas suceden, las personas se rebelan, y aún así tienes que mantener tu corazón. Porque nuestro corazón es el instrumento de nuestra vocación. Es el motor de nuestro vehículo. Y ese hombre dijo estas palabras. Nuestra obra es más mental, no es nada más mental, sino es de corazón. Es una obra de nuestro ser. La obra es mucho más que mental. No es más al trabajo, y ya sales y te sales como las siguientes 16 horas, ¿verdad? No, es más que mental. Tiene que también, es del corazón. Es una obra de nuestro ser más personal. Tenemos que vivir. Vivir cuando vivimos tiempo, tenemos que servir a Dios. Así que cuando nuestro corazón está quebrantando, y tú y yo tenemos que elaborar con un instrumento quebrantado. Tengo que predicar con un instrumento quebrantado. Estar con las personas de Dios, interceder con instrumentos quebrantados. Es el vehículo de nuestra vocación, ¿verdad? De nuestro llamado y función. Tenemos que servir con un instrumento quebrantado. ¿Cómo podemos vivir victoriosamente cuando tu corazón se aquebranta? Uno, un golpe, un golpe fuerte puede bajar a un ministro, a lo más bajo, como una traición, el asalto de las personas más fieles. Es decir, 10 años, 10 años. Puede quitar vida de ti como en tu corazón. 10 años, 10 años. Y en dos horas con el tofil puede quitar mucho más de tu vida. Ustedes, predicadores, saben de lo que estoy amando. Ustedes saben lo que es. Que si hay un enemigo, no puedes esconderte. Entonces ya sabría qué hacer. Pero eres tú, David. Mi igual. Y tú y yo recibimos consecuidad. Esto le comió a David. Hithophil, el traidor. Dijo, fuimos a la casa del Señor. Estamos juntos. Trabajo en equipo. Sé diligente. Porque Dimas me ha abandonado. Ha amado a este mundo presente. Y que, ¿verdad? Qué locura, ¿verdad? Pablo dijo, yo puedo hacer todo esto, pero ahorita estoy aquebrantado. Estoy tratando de mantenerlo bien. Ser el instrumento de mi vocación. Está bajo ataque. Pues la pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos vivir victoriosos en todo esto? Ahora, ¿qué se trata ahora? ¿Qué es ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal ahora? Solamente estoy tratando de ayudar a unos cuantos. Ayudar a tus hijos. Ayudar a la iglesia. Trabajo 40 horas a la semana. Y hay críticas por todos. De pecadores. De trabajadores. Miembros de la iglesia. Hasta de tu propia familia. Eres el peor papá, ¿sí? Yo considero una maldición que haber crecido como cristiano. No, tú hiciste esto. Hiciste el otro. Oh, amigo. Si había un enemigo. Pero con un beso, ¿cudad? No pudiste solamente apuntarme. Tenías que venir. Y escupir tu veneno. ¿Tú crees que eso no es agotador? Y aquí estamos en el instrumento de invocación. La misma cosa que nos mantiene a seguir adelante. Y luego nos lleva a un lugar tan oscuro. Y empezamos a sentarnos ahí. En la región. En la sombra de muerte. Violaciones. Acusaciones. Engaños. ¿Qué es ahora? Familia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la iglesia? Cuando las sillas están vacías. Cuando alguien está adentro. Cuando alguien viene. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? La familia. Los hijos. Me imagino que tal vez estén en drogas. ¿Cómo puedes ir a la iglesia? Y seguir tu vida derecho. Mantenerla recto. Durante un estado tan horrible. El corazón. Funcionando. Con el corazón. Está bajo ataque. Y está listo para caerse. Y nuestras vocaciones. Están a punto de derrumbarse. Mishak. 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 La bendiga. Ellos salieron. Y la Biblia dice. Que su ropa no estaba quemada. Tampoco su. Su pelo. Estaban vivos. Y así es como debería de ser. Pero no funciona. De esa manera. Entre más edad tenemos. Más agotador. Esto. Entre más malos son los asaltos. Y tus hijos. Empiezan a recorrerse. Todas estas cosas. Que hiciste mal. Nuestra obra. Es mucho más. Que mental. Pero es de. El corazón. El más profundo. Nuestro ser. Predicamos el evangelio. Predicamos. Un evangelio. Glorioso. Vamos y trabajamos en un lugar. No muy glorioso. Un evangelio tan glorioso. De lidiar con personas. No tan gloriosas. Y también nuestras iglesias. Y nuestras cuentas. Bancarias. Es mucho más. Que mental. Sino es de. Labor. De corazón. Todas estas circunstancias diferentes. Jalando al pastor. A la esposa. El pastor. Al intercesor. Jalando. A los ministerios del libro. Tratando. De tumbarte. Estás tratando de salir de ello. Para que puedas hacer tu obra. De tu ser más profundo. Y antes de que te des cuenta. Santos. Te encuentras. Con tus ojos sacados. Rasurado del pelo. Empujando en círculos como una bestia debió haber sido. Solamente circulando como una bestia. Gastado. Golpeado. O los justos. El buen hombre. Tomado mi hombre malvado. Y nadie piensa de eso. A nadie le importa. A nadie le importa. Miras a una persona abajo. A nadie le importa. El intercesor está saliéndose del ministerio. Nadie le importa. Es ahí que dice. Que el justo. Desaparece. Pero nadie lo toma por razón. Y nadie considera cuando el justo desaparece. Porque el show tiene que seguir adelante. La tragedia de Asad. Cuando dice. Verdaderamente. Dios es bueno para todos menos a mí. Yo creo que he lavado mis manos en inocencia. ¿Cuál es el punto? Después de que di toda mi vida el ministerio. Yo genuinamente. Me dediqué. A Dios. Yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar mi ministerio. Yo quiero ayudar en esto y el otro. Y antes de que te des cuenta. Todos estos han estado jalando. Tu vida. Se vuelve. Este. Se vuelve. Una casa de carnaval. De espejo. ¿Quién sabe lo que estoy hablando? ¿Sí? Puedes mirar un espejo. Estás pequeño. Y en gordo. Tu. 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 Tu vida espiritual. Se ha. Empequeñado. Por las experiencias que hemos tenido. Hacia en tus propias hermandades. En tus hijos. Con tu pareja. Estás pequeño. Y estamos obesos. Y por todo este abuso. Estás saliendo de tus oídos. Y luego miras a otro espejo. Y de repente te encuentras. Bien alto. Pero flaco. Bien flaco. Flaco. O si te acuerdas. A qué alturas te tomó Jesús. Qué glorioso estaba siendo Jesús en tu vida. Flaco. Anoréxico. Aun cuando si te acuerdas. Quieramos. Una. Un individuo. Bulímico. Somos rápidamente. Nos acordamos. Como antes. Las cosas eran. Los meses de antes. Como antes eran. Es un lugar muy oscuro. Es oscuro. Es una región. En la sombra de muerte. Que viene. Que muerte. Literalmente te cubre. Y te deja. Te pone en ese hogar. De espejos. De espejos. No sabemos. Quién somos. Lo que somos. Lo que. Ni siquiera pensamos. Sucedió. Y estoy hablando. De la inalidad. De. Sin saber. Quién somos. Qué tragedia. Santos. Y miras a otro espejo. Y estás boca abajo. Ya ni siquiera sabes. Qué es arriba. Estabas tan enfocado. Tú sabes. Lo que era tu misión. Tu llamado. Lo que eras. Admirado las traumas de vida. De las personas. Las decisiones. Que has hecho. Están cachando. Te están agarrando. Y ya ni siquiera sé. Ni sé si estoy llamado a ser esto. Tu llamado. No vino del hombre. No. Eso no fue de carne. Pero sino vino del Señor. Y Dios. La Biblia dice. Que no. Cambia su mente. Sus causas son irrevocables. Y una vez que te encuentras en ese hogar. De espejos. En ese carnaval. Perdemos todo. No sabemos ni siquiera. Que es para arriba. Y lo hemos perdido. Santos. Y estoy hablando de mí. Yo sé lo que es. De llegar a ese punto. De estar ahí. Y es por eso que la Biblia dice. Ayúdame Señor. Y antes de que el fiel desaparezca. Intercesores. Pastores. Líderes. Personas en el ministerio. Que lugar tan horrible. Estar en un lugar oscuro. Estar en la sombra de muerte. Luego viene el siguiente espejo. Y es un distorte. Viste a ese individuo. Distorte. Enado ya. Nos odiamos. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántas personas hemos escuchado? Dice. Yo me odio. Esto es necio. Y estás en ese hogar de carnaval. En ese carnaval. Una visión extorsionada. No se quiera sabemos. ¿Quién somos? Pero somos nacidos otra vez. Y somos creados en Cristo. Todas las cosas se han volvido. Todo es nuevo. Pero somos distorsionados. Pero santos. Nosotros somos la sal de este mundo. Pero si la sal pierde su sabor. ¿Cómo vamos a arreglar eso? ¿Cómo arreglamos la sal? Cuando ya perdió su sabor. Tú eres la luz del mundo. Tú necesitas. Una lámpara. No ponerlo debajo de una canasta. Pero tienes que ponerlo en un monte. Donde todo pueda brillar. Y ese es Dios en nuestras vidas. Pero entramos. En una región. De sombra. De muerte. Un espíritu de hombre lo vas a mantener. Pero ¿quién puede sostener un espíritu que ha levantado? Y yo he estado allí, santos. Y te estoy hablando de mi corazón. No solamente estoy hablando de las cosas que leí. O miré. Treinta años de pastorear. Y les digo. Que yo he estado ahí. He estado sentado ahí. En la oscuridad. Porque miro. El mar rojo. Y las paredes empiezan a derrumbar. Y miro que las llantas ya se cayeron. Ya no puedo correr. Y no puedo esconderme. Y no puedo esconderme. Y el mar rojo de sin esperanza está a punto de derrumbarme. Lo que puedo hacer es sentarme y llorar. Pero yo he estado ahí. Como Moisés que dice que los sufrimientos, yo he estado ahí. Predicadores, ustedes saben lo que han dicho. Que hemos sido crucificados. No te dejan a la pura orilla y te crucifican por los asaltos y las cosas que están diciendo de ti hasta tus propios hijos que van en contra tuya. Y ahí estás sentado mirando hacia abajo. Y le estás mirando hacia abajo. Tratando de, ellos están tratando de agarrar un poco de ti, ¿verdad? Están ladrando. Y aquí estás en tu estado más vulnerable. Mirando, buscando que muestre un poco de compasión ante ti. Es un lugar muy horrible de estar, santos. En el camino. En el valle de sombra de muerte. No, pero en el alcalde. Desde el mar rojo está cayendo. Está derrumbándose. Las llantas se nos han caído. ¿Qué hacemos? La pregunta es. ¿Quién va a la iglesia el domingo en la mañana? ¿Quién de ustedes en esos espejos van a la iglesia? Entendamos como Joseph Prince, ¿verdad? ¿Alguna vez has mirado? ¿Es un hombre en esos espejos? Y hay varios hombres y no sabes cuál va a ir a la iglesia. ¿Cuál va a predicar el domingo en la mañana? ¿Cuál de ustedes va a interceder en ese momento de intercesión? ¿Quién va a ir a ministrar y predicar y orar? ¿Quién de ustedes, santos? ¿Cómo podemos posiblemente, posiblemente representar el amor de Jesús si nos encontramos en la región del sombra de muerte? ¿Quién de ustedes ha quebrantado un sentido tan horrible sin esperanza? ¿O el hombre malo que soy? ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Llegas a un punto donde sabes que, Dios mío, la verdad, no estoy jugando. Yo no sé si estoy relatando con ustedes, pero estoy diciéndoles que he estado ahí. Y he hablado y he dicho, Dios, ya la verdad, no tengo trucos. Ya no tengo ideas, Señor. Ya ni siquiera dónde estar. Si es que boca abajo, estorsionado. Ya ni siquiera estoy perdido aquí, Jesús. Y aún así, estoy aquí tratando de predicar el Evangelio a las personas. ¿Cómo puedo representar a Cristo? ¿Cómo tú y yo podemos representar a Cristo? Cuando la línea ya nos está sosteniendo, cuando las paredes se están derrumbando en ti. ¿Cómo podemos posiblemente representar a Jesucristo? Cuando nuestro corazón está bajo ataque. Y está listo para caerse. ¿Cómo posiblemente podemos traer esperanza a los que no tienen esperanza? Si nos volvemos este eco. Que está botándose de esta acusación, estas críticas, de este santo, de esta flecha que se tiró y está botándose de todo esto. Dios, de repente te vuelves de esta persona tan insegura, individuo. Pensando tu propio llamado. Dudando tu función en el cuerpo de Cristo. Yo te llamé con un llamado santo. No de acuerdo a tus obras, pero de acuerdo a mi propósito. Yo no sé qué es lo que estabas pensando, Señor, pero eso no está funcionando. Y yo entiendo, ves, yo, el de nosotros es mucho más sobre mental, sino es también del corazón. El amor de nuestro ser. Cuando nuestro corazón está bajo ataque. Listo para doblarse como representamos a Jesús. Si nosotros mismos estamos perdidos. Crecemos. Nos mantenemos ahí como un borracho. Que nuestras heridas no tienen sanación. No solamente sales de cosas así, ¿verdad? Eso no es algo que solamente te asalta, te pega, te pega, te pega. Y de repente te sale de ello. No, estamos hablando de una región. Estamos hablando de una región tan grande. Estar en la sombra de muerte. Hablando de un lugar de oscuro. Donde te encuentras y te das cuenta. Que mi herida no tiene sanación. Mi herida. Mi aflicción, como Jeremías dice, es incurable. Mi herida es severa. Este día presente. Es un día horrible, triste y lugar muy solitario. Porque todos los que no están en esa región están preguntándose, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Qué le pasa a la esposa? ¿Qué le pasa con mi papá, mi mamá? ¿Qué le pasa a mis líderes? Con este intercesor. Es una herida que es severa. Una aflicción que es incurable. Es este lugar que lo único puede, empieza a atacarte y empieza a dormir y estar ahí. En ese lugar. Y tener la vida más abundante. Y no lo estamos teniendo. Y estamos perdidos en esta religión, en la sombra de muerte. En la casa de espejos. Y el domingo voy a ir a la iglesia. Y esta persona va a ir a la iglesia. Esta persona va a ir a la iglesia. Pero Dios los bendiga. Porque sigues manteniendo, que sigues avanzando y sigues adelante. Pero solamente puedes hemorragiar por tanto tiempo. Ya se acabó. Ya se acabó las temporadas. Ya se acabó. La conferencia pasó. Y nada sucedió. Nada cambió. Pero recibimos estos poco a poco, algún tipo de esperanza. Y eso es lo que nos mantiene, Señor, adelante, ¿verdad? Pero salimos acaso de la región de sombra de muerte. El hombre justo desaparece, Señor. Y nadie le importa. Son tomados. Y nadie le mira. Así que, ¿qué hacemos? Después de ese viaje tan largo, nos sentamos por los ríos de Babilonia. Y colgamos nuestro instrumento, nuestro llamado, nuestra función. Y decimos, estamos aquebrantados. Yo no sé cómo puedo hacer esto. ¿Cómo puedo cantar una canción? Encontrados en los ríos de Babilonia. Esto ya no está sucediendo. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy corriendo solamente en ese humo, pero por los ríos de Babilonia. Ahí está. Estuvimos sentados. Y mientras estamos recordando a Sio, nos acordamos lo que antes era en la iglesia. Nos acordamos como antes era. De sentir a Dios y llorar y decirle a las personas de Jesús de estar en la iglesia con la hermandad. Oh, ahí estamos. Nos acordábamos de Sion. Y finalmente, santos. Quiero sacarte de esto. Venga, vamos a regresar con el Señor. Vamos a regresar con Él. Y les voy a decir algo. Dios no es el autor de tu ser. No. Dios no está diciendo que... Dios no está haciendo esto para levantarte. No. Esto... Él es la gran luz. Pero es una sombra, una región grande, sombra de muerte que está encima de ti. Dios no es el autor de nuestro ser. O ser de nuestro dolor. No nos hizo eso para aprender una lección. No. Este es un asalto del infierto. Calculado. Poco a poco. Poco a poco. Quitándote poco a poco. Quitándote poco a poco la fuerza. Mientras tu fortaleza y tu llamado en tu función en el reino del Señor. Este es un asalto premeditado. Porque es usado por tus compañeros de trabajo, pecadores, por tu esposo. Esto es todo calculado. Porque quiere que tú cuelgues tu instrumento. Y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya no puedo ir más. Pero hay esperanza para el justo. Porque esa profecía fue cumplida en el tiempo de Isaías. Ahora es cumplido por Jesús. Y las personas que están asentados. El pueblo asentado en tu mirada. Vio gran luz. Es Jesucristo. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz. Les resplandeció. Aleluya. El sol baja. Que hubo oscuridad. Pero Jesús vino. Y nos trajo luz en nuestras vidas. Así que necesito consolarlo. Y Job dijo estas palabras. Y escuchen. Esto no va a ayudar un poquito. Nomás para animarte, ¿verdad? Job pasó por muchas cosas. Y cuando sus amigos trataron de decirle. Esto fue lo que les dijo Job. ¿Cómo pueden consolarme con palabras vacías? Dijo. Falsedad se mantiene en sus palabras. Ustedes no me pueden ayudar con estas palabras. Tienes vacías. ¿Ves? No te puedo consolar con palabras vacías. ¿Ves? Y estás en un lugar donde estás dormido. Donde estás dudando. Tu llamado. Eres pastor. Y estás en un lugar donde debería de mantener adelante. O debería de rendirme. Y te encuentras en esta región tan oscuro. Y no hay manera de cómo salir. Pero estoy aquí para consolarte. Con palabras. ¿Verdad? Por la gracia de Dios. Yo soy quien soy. Hay algo. Un milagro sobrenatural. Un poder que puede entrar este día. Cuando yo estuve sentado en esa región. En la sombra de muerte. Cuando estuve sentado. Estoy aquí. Tienes que entender que esto se me tuvo por mucho tiempo. En el trabajo. Llego al paso. Predico. Ya estoy agotado. ¿Verdad? Yo me acuerdo. Cómo antes era. Cómo era antes. Era alguien que estaba espiritualmente sano. Normal. Pero he hecho de todos esos eventos traumáticos en mi vida. Me perdí. Y perdí a Jesús. Tengo una. Tengo una eficiencia muy baja. Y esto todo está sucediendo en mi mente. Y pecadores. Tienen que entender. Estuve atascado en esa casa de espejos. Y estoy en esa región de la muerte. Mi. Mi herida es muy severa. Y no me estoy recuperando. Pero por la gracia de Dios. Tuve un momento muy ilusivo. Tuve un momento. En esa región. El sombre de muerte. Y por la gracia de Dios. Yo oré. Y así es como oré. Fue ahí. Tuve esta ventana. Este momento tuve. Esto es todo. Y dije. Jesús misericordioso. Yo sé. Que puedes salvar. Más lejos. Al más lejos. Y dije. Estoy. Estoy. Destrozado. Dañado. Jesús. Sálvame. Jesús. Sálvame. Y aún así. Y así rápidamente. En esa misma región. La sombre de muerte. Pequeña luz. Algo sucedió. En la parte más íntima de mi alma. Algo sabre natural. No puedo explicarte. Y es como si. Como que te salvas. Algo una. Algo muy sencillo. ¿Verdad? Una narración muy sencilla. Y cómo puedes voltear tu vida. ¿Verdad? Y fue en ese momento. Amigo. Cuando la luz prendió. Y me. 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 Me tocó esa luz. ¿Por cuánto tiempo. He estado en tan. Oscuridad. Y como. Puedo decir. Que no somos los únicos. Que hemos. Admitir esto. Amigos. Y. Dice que eran. Hombres y mujeres. Han. Han. Pasado por cosas similares. Y estoy aquí. Para decirte. Que. Toma un milagro de Dios. Para traer luz. En la oscuridad. Y estaba ahí sentado. Y. El mar rojo. Estaba. A punto de. De. Tumbarme. Y. No me importaba. No estaba asustado. Dije. ¿Sabes qué? Hazlo. Sácame de mi miseria. Pero Jesús. Me salve. Y aún salva todavía. Si crees en eso. Siempre. Que aún salva. Jesús salva. Aleluya. Era el nombre. De muchos. Él cargó nuestros pecados. Nuestras penas. Y todo esto. Él es Jesús. Que cargó todo esto. Que por sus lazos. Hemos sido. Sanados. Y es. Del mismo Jesús. Es el mismo Jesús. De que hemos estado predicando. El que. De que habla. Está a punto de entrar en tu vida. Y traer. Esa luz. En esa región. De sombra de muerte. Un milagro. De milagros. De milagros. Va a suceder. Aleluya. En el libro de Ezequiel. Dice. Yo he pasado. Y yo te miré. Batallando. Y dije. ¿Sabes qué? Vive. Y dije. Vive. Así. Rápidamente. Dios pasa. Y mira que las personas. Están holgando en su propia sangre. Y dice. Vive. Es todo lo que toma de él. Va a decir. Es de que. Estamos en ese momento. En ese momento. Donde ya las paredes. Estaban derrumbándose. La luz entró. Y dijo. Donde dije. Jesús. Sálvame. Yo no sé. Que. Que ya no sé. Ni qué orar. No sé. Qué atar. No sé. Qué rechazar. Pero. Estoy en un lugar. Donde ya no tienes sanación. Ya terminé. Ya no tengo trucos. Ya no tengo oraciones. Sálvame. Jesús. Oh santos. No puedo. No puedo. Consolarte. Con palabras. Vacías. Pero puedo decirte. Que soy el mismo. El de ayer. Hoy. Y para siempre. Y así. Como en ese día. Que te salvaste. Así rápidamente. Puedes sanar. Y aún. Sanar. Este. Que estamos aquí. Listos. Que estamos listos. Para servir. Y pelear. Y. En nuestros. En nuestra espada. Tenemos nuestra espada. Tenemos nuestro. Nuestro escudo. Pero. Por la gracia de Dios. Somos quien somos. Voltea nuestro corazón. Hacia ti. Señor. Jeremías. Digo. Volteamos a ti. Una vez más. Jeremías. Jeremías dijo. Vengan. Señor. Y cálzame de escuchar. Tu amor. Y santos. Dije. Yo estoy como una. Un escudo. Vacío. Causa. De amarte. Una vez más. Causa. Causa. De. Saber y conocer. Tu amor. Una vez. Yo sé. Que yo te amo. Porque tú. Lo amaste primero. Tú has causado. Que mi corazón. Te ame para atrás. Por favor. Sálvame. Jesús. Y fue. Un milagro. Sobrenatural. Y estoy aquí. Para decirte. Este. Este día. Que nos esperamos en Dios. Por. Aprender. Lo haces. Escuchar muy fácil. Y si es así de fácil. Y puede quitar. Nuestro corazón. La quebrantada. Que está hecha en piedra. El instrumento. De nuestra vocación. Y puede poner uno de carne. Y en el valle de Acor. Es una puerta de oportunidades. Es donde suele suceder. Solamente para que aprendas una lección. No es un asalto del enemigo. Pero Dios dice. Tienes que seguir adelante. Porque voy a tocar tu vida. Y tenemos una canción aquí. Que vamos a tocar para ti. Y dice. Llámame. Señor. Y seré llamado hacia ti. Déjate de la religión. Y escuchen esta canción. Aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. Y correré hacia ti Señor. Salvanos Jesús. Salvanos Jesús. Este es el momento. Este es el momento hermanos. Jesús te amamos. Gracias Espíritu Santo. Mueve nuestro corazón Señor. Señor. Sáname Señor. Y yo seré salvo. Sálvame Señor. Y yo seré salvo. vamos iglesia sigan orando sigan orando sigan orando viva 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 en el nombre de jesucristo avivan los señores avivan los señores viva con nosotros de acuerdo a tus mericordias restauranos de acuerdo a nuestro pacto con ti y No se detenga Susténganse Susténganse de los cuernos del altar Y no los suelten Susténganse de los cuernos del altar Y no los suelten Hasta que me bendiga Señor Hasta que me sane Señor Hasta que me restaure Sálvame Señor Y sálvame Yo seré sano Y seré santo Aleluya Sálvame Señor O John Dignore O John Dignore y 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 que estuvo sentado en la región y en la sombra de muerte ya hay luz amanecido 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 aleluya si si jesús salva santos y 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 de jesús y tienes que entender que te no tal vez te sientes no te sientes tan fuerte como antes verdad pero tienes que seguir adelante y te garantizo de que la la gloria será mucho más grande que la gloria de antes aleluya hemos sido renacidos aleluya y quiero hacer una cosa última cosa si están mirando que jesús cristo no es tu señor y salvador tal vez no eres cristiano o no sabes si lo eres la biblia dice a aquellos que creen en y y reciben que que te ha dado el poder y la autoridad y yo sé que tú crees en jesús y ya estás ahí a mitad del camino vamos a ser los señores de tu vida pecado pueblo nos han destruido y pecado nos hace personas cierta manera verdad Dios nos hizo de esa manera Dios quiere salvarte porque no haces Señor Jesús tú tu Señor y tu Salvador y voy a darte esa oportunidad de aceptarlo y todos tus hermanos serán perdonados pero lo mejor de todo es de que entras en una relación de pacto con él y tal vez eres alguien que se resbaló el Dios te ama el Dios te ama no importa lo que has hecho lo que lo que has hecho verdad pero quiero que aceptes a Jesús este día y yo voy a repetir esta oración quiero que lo repitas después de mi fuerte y es una es una oración y di esto Jesús perdóname todos mis pecados me arrepiento y lo confieso ante ti te invito a mi vida en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y de este día en adelante te serviré en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Amén Aleluya Quiero decir a ustedes felicidades porque aceptaste a Jesús en tu corazón Dios los bendiga por favor llámanos contacte a la persona que te invitó a escuchar estos sermones tienes que a hacerles saber porque queremos ayudarte a crecer en Cristo nos necesitamos uno al otro y queremos ayudarte a crecer en Jesús llámenos, textéalos mandanos mensajes decirnos que aceptaste Cristo este día y vamos a ayudarte a crecer estás en el mejor viaje de tu vida y vas a gozarlo porque Jesús murió por esa oportunidad muchas gracias a todos por haber mirado Estados Unidos, Sudamérica México escuchen sigan con esto sigan con esto tienes un comienzo nuevo estuvimos en la región la sombra del norte pero una gran luz ha venido la luz de Jesús no sabes de lo que estoy hablando como los discípulos decían que nuestros corazones brincó algo sucedió sabemos que Jesús nos tocó así que amigo estoy tan feliz emocionado por ti gracias por mirar vamos a seguir tocando el mundo por Jesús si no puedo decirte suficiente manden una ofrenda a la iglesia del centro sea una bendición gracias gracias amén 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 amén